Valencia acoge del 2 al 6 de abril la vigésima edición de la mostra de vins, cabes, licor y aliments de la Comunidad Valenciana. Entre el Puente de Calatrava y el de las Flores se dan cita a numerosas bodegas y cooperativas, artesanos del embutido de Requena y asociaciones gastronómicas como la Cofradía Internacional del Arroz. Esta conocida asociación ofrece a los asistentes sus especialidades arroceras como son la paella de pollo, el arroz a banda o el arroz al horno. En el stand de la Cofradía podemos ver a prestigiosos cocineros valencianos mostrando sus platos a los visitantes, así como elaborando uno de los productos típicos valencianos, la paella. Durante estos días se llevarán a cabo numerosas actividades realizadas con el mundo del vino y la gastronomía. Sin duda, una experiencia inolvidable para los paladares más exigentes.